¿Qué es lo que yo creo en Dios? Digo esto porque puede entenderse que esta conferencia, esta ponencia del mes de diciembre sobre posesiones diabólicas, concretamente expreso una, posesión diabólica en el Antiguo Egipto, bueno, yo lo único que hago es narrar el grabado que existe en un cipo, en una piedra, en una lápida, sobre esta cuestión de la princesa Belderrest, que estaba, según algunos sacerdotes de la época, poseída por un espíritu maligno, yo únicamente me lo invito a narrar el documento, a dar fe de ello, y luego, ciertamente, señoras y señores, como no podía ser de otra manera, desmitifico, a mi modo y a mi forma, desmitifico todas estas cosas. Mucha gente me pregunta, perdón, mucha gente me pregunta arriba, si usted saqueo, ciertamente, pero ¿cree acaso en los dioses del Antiguo Egipto? Yo no voy a creer que los dioses del Antiguo Egipto, si no creo, digamos, entre comillas, en el mío, no voy a creer en aquellos, para nada. Pero la gente se sorprende y se piensa que yo, de alguna manera, al dedicar tanto tiempo a aquella civilización, a su política y a su religión, pues ya que creo en esas cosas, pues no, en absoluto. Lo que pasa es que a mí me fascina todo el mundo antiguo, y sobre todo, el encanto de su filosofía, la maestría de su pensamiento, que también he de decir, que para mí, el Antiguo Egipto, no sólo su iconografía religiosa o política, o de gran majestad de los faraones, no sólo eso, que ciertamente es impactante, ¿cómo no? ¿cómo no? Claro que no es. Lo que a mí más me ha fascinado de Egipto, desde siempre, ha sido su pensamiento, su filosofía, desde el mismísimo Imperio Antiguo, donde hay unas máximas sapienciales, que además el alumnado, ¿eh?, tenía que aprender y conocer. La filosofía griega, todos sabemos mucho sobre ella, y es bueno que se supiera mucho más. Pero también arranca parte, y tiene sus raíces insertas, en aquellas antiguas máximas sapienciales, de las que ahora estoy hablando. ¿Dónde se dicen cosas tan maravillosas? Pues como aquella que dice, no te burles de una persona, de una señora, de una mujer, que no tiene hijos, porque hay muchas madres y muchos padres que los han tenido, y si pudieran, desearían no haberlos tenido nunca. Quiero decir, unas máximas tan maravillosas y tan extraordinarias, que de haberse difundido lo suficiente en nuestra cultura, que siempre nuestra cultura católica-religiosa ha logrado, lo ha intentado y lo ha conseguido, apartar siempre aquellas máximas sapienciales de la antigüedad, que decían cosas realmente maravillosas, con mucho sentido común y con mucha razón. Sencillamente para imponer su verdad como única, y yo eso, no me parece mal, cuando se respetaran los espacios destinados a otras líneas de pensamiento, diferentes. Yo entiendo que cada persona, cada credo, cada política, debe de buscar su espacio y desarrollar su teoría política o su teología. Claro que tiene derecho. Lo que no se puede consentir, lo que jamás se puede tolerar, una persona con una inteligencia media, ya no digo los grandes talentos que sí lo han hecho, ya no hubieran ido a parar, ciertamente. Lo que no se puede tolerar es que se consienta, que se impida, las demás vías de conocimiento, de pensamiento, de filosofía e incluso de religión. Por eso digo que para mí el estudio del antiguo Egipto ha sido mi camino de perfección, no solamente en el ámbito, como acabo de decir, de la maravillosa iconografía, de la plástica, de la estatuaria, de las maravillosos templos, de las fantásticas tumbas, de esas residencias o de esas moradas de eternidad para los faraones, que son bellísimas. No, a mí, señoras y señores, y con esto voy terminando, lo que más me ha impactado, lo que más me ha interesado, lo que más me ha enseñado, si es que algo logré aprender, han sido las máximas sapienciales, las máximas de Betájotep, del antiguo Egipto. Y con esto, señoras y señores, creo que más o menos hay una idea de lo que va este libro. Y yo termino diciendo, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, alguna cuestión que le interese, y si yo, humildemente, puedo responderla, pues lo haré. Esto lo dejo ya en manos de todos ustedes. En Egipto, después de la segunda, me acuerdo bien que la primera, en Egipto no facía falta que era usar el roque, porque Egipto es una religión planteísta donde todo participa da esencia da divinidad o das divinidades. E todos sabemos que en lo antiguo Egipto, os animales tamén formaban parte das divinidades. Temos unha maravillosa que é a deusa gata, no gato, a deusa gata bastet, unha deusa do hogar, unha deusa cercana ao mundo femenino, pero cando se cabrea, cando se irrita, como de outro, deixa de ser gata e convirtese en león a deusa ságrima. ¿Qué quiero decir? Que en lo antiguo Egipto no facía falta ningún sanroque, porque certamente todos os animales e todas as plantas e todos os minerales e todo o que existía participaba da esencia da mismísima divinidade o divinidades. Non sei se queda contestado esto. É a primeira, calera que non me corresponde. Se a escritura... Ah, sí, sí. Os tres poderes, certo. Sigue sendo hoxe, pero hai unha máis. Hoxe hai varias máis. Política, religiosa e militar, ¿verdad? Bueno, pero xe te busco os poderes extraordinarios que subo dos medios. Eu me xo os políticos cada día. Ainda hoxe tuve unha discusión con a presentadora nunha emisora de rádio que non pongo a decir. Xe, mía, estamos dos políticos hasta as narices. Non fan máis que salir en todos os medios como se foran a farándula. Como se realmente foran, bueno, non sei, olle, artistas de cine ou de teatro, pero de baixa estofa, de baixa cabaña, ocupan espacios entre fútbol e políticos. Eu, por lo menos, estou a estar narices por decir hasta outra cousa. Por iso digo que hoxe temos os medios que é un poder máis forte que é o da religión, máis forte que é o dos políticos, máis forte que é o dos militares. Todos están, e vou dicir unha palabrota, cagadiños, ¿eh? A ver o que ponen os medios sobre os unhos e sobre os outros. Porque teñan máis poder que eles. E despois está un poder agosado tamén, ou endosado, ou que tamén existe, que é o poder da intelectualidade. Non o olvidemos que en esas épocas tan antergas, o poder da intelectualidade só existía a niveles oficiales. Pero nada máis. Pero nada máis. Sin embargo, hoxe, calquera que teña un pouco de talento, calquera que teña capacidades de expresión, conocimento e sabiduría, hai moitos medios, por exemplo, hoxe, internet, donde calquera persona pode colgar as súas ideas, as súas opinións, ou aquello que lle dé a gana. Polo tanto, o poder político, o poder religioso, é o poder militar, dun xeito ou doutro, que dan xa un pouco nas antípodas, é un pouquinho obsoletos. Así que hoxe temos moitos máis poderes que aquelos. E non gracias a Deus. Non. Gracias aos avantes tecnológicos humanos. Gracias á humanidade. Non gracias a Deus. Que se por ese fora, eh, se por ese fora, as libertades, se por ese fora, as libertades, eh, non existiría iso máis. Non é unha opinión. Outra pregunta? Venga, seguro que alguén tiene alguna idea a ver o que preguntar. Allá. Non, solamente para aclarar o último que acaba. Venga. Si puedo, eh, a ver. No, é que, é que, é que, é que, é que, é a resposta. Pero é que dices, si tú eres fuera, sí. Como lo sabes tú? Tú has visto alguna vez a Dios. E como lo voy a ver si no existe, señora? Claro. Como lo voy a ver? Sí, pero quien tiene, ¿qué hace? Quien tiene que demostrar que existe es el creyente. Yo no tengo que demostrar que no existe una cosa. Yo no tengo que demostrar que eso no existe. No, 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 no. Tiene que demostrar el creyente que existe. El que no cree como yo no tiene nada que demostrar. Porque si yo demostrara que no existe, estaría mostrando algo que existe. Es la pescarilla que se muerde la cola. No, no, no. El que tiene que demostrar siempre es el que dice que existe una cosa. El que dice que no existe, eh, no tiene que demostrar nada. no. No.